El establecimiento Terra de Mar, situado en el centro histórico de Calpe, a menos de 600 metros de la playa El Arenal, ofrece bar con terraza y habitaciones con aire acondicionado, ducha de hidromasaje, conexión wifi gratuita y balcón privado. Las habitaciones luminosas y cómodas del Terra de Mar disponen de decoración temática inspirada en diferentes países, como India, Japón y Marruecos, además de Smart Televisión. En las inmediaciones del establecimiento hay restaurantes y un spa. El residencial Terra de Mar está a 3,6 kilómetros del impresionante Parque Natural del Pendial Difac, a 8 minutos en coche de la Cala de la Fosa y a 67 kilómetros de la ciudad y el aeropuerto de Alicante, con buen acceso por carretera. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.